Lástima abandonido mi corazón Tu roca matición aleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el oro bajo fondo Donde el barro se subeva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida surda Y es todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contra de tu condena Desnudar No de la pena que me dices Y hablar simplemente De aquel amor ausente Tras un reto de mi olvido Ya sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonido Y busca en un licor que turda La curva que al final Te reviene la fusión Corriendo en Te don al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Y sin sabor Me borra por razón Corriendo Mala de licor Y arrega La tortilla de las olas Al volcar la última cruza Cerraba Cerra el petal Que arrastra el sol Su reto caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está dormido Siempre gris Tras el alcohol Por favor Contame tu condena Decime tu fragazo No ves que te digo Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un reto de mi olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que siempre va a morir Y busca el único que aturda La curda que al final termina la fusión Corriéndolo de una cruzón